Mientras tanto, eno, hola, aña, perdón por encarar Messi, es que te di y dije, hije de la milita, queremos la champions, aguanta, no, no, espera, espera, se me hace difícil decir estas palabras, de verdad, soy un lobo solitario en busca de una loba, ala, que asco, soy heroico en Free Fire, los dejo a todos 7 a 0, whatsapp, ¿Quieres ser mi bebita? Es que te veo y digo, hije, 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 ja, puta, que asco, mientras tanto, en el Discord del random, Alfredo, entro a ver el club de fans de Kuno, yo, automáticamente, que extraño, el random está aquí, a ver, a ver, que falta, ala, que, a, que falta, mandemelo, mandemelo a este canal, mande, la falta de respeto abunda por aquí, de los creadores de Madagascar, llega, Ven a mascar, jajajaja, ay, 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 hoy está huyendo, yo, si voy, yo, si voy, puta, que rico, eh, mientras tanto, en los anuncios de Facebook, hermosos maquillajes para cumpleaños, a solo 19.990, baratito, lo más baratito, pero que le van a hacer, no, 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 saca, saca, saca de una vez, saca de una vez, saca de una vez, la estaca, no, no, jajajaja, ala, va, que es esto, que es esto, chicos, que es esto, Pronto, tenemos que matar al muchacho, en otra radio, mi sorpresa, que es noticia, 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 que es not Me presenta a su novia Fiel Automáticamente yo ¿Te interesa de pero será verdad? Bueno, pues pongámoslo a prueba Yo viendo cuántos gigas pesa El juego de Call of Duty para celular ¿Eh? Eso era todo Yo me río del miedo, carajo Mi novio es tan fuerte Ay, ay, ay Tu novio intentó robarse la luz Entendí la referencia Entendí la referencia Es igualito, bro Es igualito, igualito Mientras tanto, en el YouTube ¿Cómo se construyeron las pirámides? Bueno, las pirámides se construyeron Antes de que Isaac Newton Inventara la gravedad Por lo que el peso de las piedras No era un problema Por eso, joven, me lo voy a tener que llevar Preso por exceso de pendejismo Mi nombre es Marta Durán Yo me quiero coger Yo me quiero quejar De los Valenciana lanza cartera De casi dos mil dólares Igual a bolsa de basura Expertos lo consideran arte Esto Es algo magnífico Y hará que todos tus deseos Se cumplan en un instante Míralo Es increíble Cúmpralo Mientras tanto En el chat Damián Nunca Pero nunca Más vuelva a comer brownies De Hijo de Me puse a ver Nemo En Bute Y empecé a llorar Porque pensé Que me había quedado Sordo Vanda Sordo Por eso, joven, me lo voy a tener que llevar Preso por exceso de pendejismo Banda No estoy nervioso Estoy nervioso Ya me estoy poniendo nervioso Mientras tanto En una foto de perfil Ay, 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 ay Ay, ay, ay Derrochando sensualidad Fernando Rodríguez Flores Bastazo redondo Ay, 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 ay Que pasa No, no, no No estoy gordo Tengo mucho pelo Y por eso me veo Pachonchito No, no No, no, no Otra vez no Otra vez No, no, no Chicos, por favor Por favor, chicos Se los ruego No lo digas No lo digas, bro No lo digas Amigos ¿Qué dijiste, cabrón? Mientras tanto En el top top Ya llegué a mi casa Buenas noches Besos Daniel Gustavo Miguel Diego Alejandro Camilo Diego Dos Mario Claudio José Adrián Maximiliano Mauricio Eduardo César Patricio David No me sorprende No me sorprende Este mundo está podrido Está podrido Ya no hay respeto Golosa No me juzgues Por ser patas lover Nací por mi madre Moriré por las patas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Puta Qué rico, eh What the fuck Mr. Beast Burlándose de los venezolanos No comí nada Por 30 días, no Es un insulto Golpealo, viejo Golpealos a todos Maldita delincuencia Me robaron mi meme Beep 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 Ah Está bien fría La taza del ba... Haces grupo con los vagos Y te toca hacer el trabajo solo El día de la entrega. Chicos, chicos, no, no, chicos. No me lo van a creer. No me lo van a creer. Auron, no, no. Auron, stop. No puede ser. Luisito, edifica. Oh, my God. eBay. Esto no debería ser posible. Ah, pero todo puede ser posible en un multiverso. Mientras tanto, en el Discord del Random, Tadeo Pera, suscríbete al Random X. Ay, ay, ay. No serán tus problemas, pero no faltarán las risas. Ay, ay, ay. Me agrada, Tadeo, ah. De paso, haz algo con tu vida. Con tu vida. Tampoco hay que ser tan agresivo, Tadeo. Pide que dones un dólar, venezolanos y argentinos. ¿Usted no puede pedir semejante cantidad? ¿Te parece que somos lutos? Mi ex nunca sabrá qué. A huevo, chismesito. Jocelyn, que lo seguía queriendo a pesar que ya estaba haciendo su vida. Y que lo sueño casi diario. Triste, mi vida. Esto ya no es divertido, es triste. Sandro, que el hijo de su hermana puede ser mío. ¿Qué? 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 En otras radios, ¿qué? Mujer que asegura hablar lengua alienígena, ofrecerá curso a 70 dólares. Enseñará todos sus tips. Mira, Bart, este es un loquito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aaah!